La gente me señala Yo no tengo dueño Desde que me explican Me gusta, me odian Envidia, me corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Y me dicen que a mí El lindo es el que yo Decido el que yo El rico para mí ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Así te diré Nunca cambiaré ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Así te diré Nunca cambiaré ¿A quién le importa? Yo soy así Para cambiar la boca Me mantendré Dime mis circunstancias ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Yo soy así Así te diré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Así te diré Nunca cambiaré ¡Vamos! A mí me importa lo que yo diga! ¡Vamos! ¿A quién le importa lo que yo diga? Gracias.